3 caballares, un macho, una hembra y un potrillo de 6 meses, una familia completa de quinos, abandonados solamente a su suerte, se encontraban en medio del río Tingridica en el sector de Callejones, perteneciente a la comuna de Nancagua en la sexta región. Lugareños angustiados por la situación llamaron a bomberos para tratar de realizar un rescate de los caballos, y debido a la extensa distancia que había hasta la orilla, solo podían observar como el gran torrente del río impedía la labor de salvamento. Los caballos venerían como 5 días en el río ayer, y trataron de salir en la mañana, pero el caos del río los tiró más abajo. ¿Usted me imagino que la duda es que venga una aeronave para que lo pueda rescatar? Algo así tendría que ser, un helicóptero para tratar de levantarlo. ¿Desde cuándo están ellos? Desde como 5 o 10 en el río, que es de cuándo empezó a levantarse el río. ¿Tú conoces esto de una profundidad bastante grande? Acá sí. ¿Estamos hablando cuántos metros? Cuatro, cuatro, cinco, como más metros por algunos lados. Al lugar también concurrió carabineros de la tenencia de Nancagua y la unidad de rescate de la misma comuna. Tres caballares que están en el medio del cauce del río Tingiririca, dos caballares adultos y un potrillo, lo cual, bueno, como bomberos no podemos ingresar por el asunto del torrente que corre en este momento, el aumento del flujo del agua. Estamos haciendo los contactos con la ley de la selva, cazar, a ver qué respuesta nos pueden dar y qué solución podemos tener a esta situación. ¿Cuál es lo que se pretende? ¿Una aeronave? Estamos viendo ese tema, el asunto de alguna aeronave, estamos en contacto con el gobernador, viendo qué facilidad o qué respuesta nos pueden dar de frente a este tema. La única solución que se estima es que acude a un helicóptero de alguna institución de gobierno o privada para rescatar a esos caballares, ya que de seguida las mismas condiciones climáticas, el cauce del río aumentará y estos equinos no podrán sobrevivir a este temporal y mala suerte que tuvieron al encontrarse en el islote justo cuando subió el peligroso río Tindidica. Bueno, bastante preocupado, digo que la gente, los auditores nos llamaron a través de la nitrofrica de la radio para dar cuenta de esta situación que afecta a estos caballares, lo que más nos preocupa hay un potillo de seis meses y nosotros dimos cuenta de bomberos para que pudieran intentar hacer algo, lamentablemente no está al alcance de ellos, esto ya está a nivel de alguna unidad especializada que pueda retirar del medio del torrente del río Tindidica estos caballares. Gracias. 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 Gracias.